A cuatro horas y media al norte de Phoenix se encuentra el área de recreación de Glen Canyon. Este es el hogar de maravillas geológicas y se extiende por cientos de millas. Hay muchas cosas que hacer y explorar pero vine aquí por el corto pero difícil sendero Spencer Lookout. Para llegar a la entrada de este camino conduzco a través de algunos paisajes impresionantes e inusuales hasta que llego a Ferry Lee. Algunos visitantes toman paseos en bote en el río desde este punto pero yo voy hacia arriba muy arriba. Es un día hermoso para estar aquí al aire libre tengo el lugar solo para mí. El nombre de este sendero es en memoria a Charles Spencer quien estaba a cargo de las operaciones de minería de oro en esta área aún hay maquinaria de aquellos tiempos esparcida al comienzo del camino. Es increíble imaginarse que este sendero fue creado en 1910 y todavía se mantiene intacto. La caminata es de unas cuatro millas ida y vuelta. Es corta pero el sendero gana elevación rápidamente. Más de 1500 pies en solo una milla. El camino es empinado, arenoso y traicionero. Algunas partes son estrechas con rocas sueltas, un paso en falso y caes por el despeñadero. Estos acantilados pueden poner a cualquiera un poco nervioso. Es increíble imaginarse que años atrás mulas llevaban pesadas cargas de carbón en este mismo camino. Es un sendero difícil pero mientras más alto estás las vistas son cada vez más hermosas. Subir es difícil porque es bastante empinado pero definitivamente bajar va a ser un poco, un poquito escabroso porque es cuando uno realmente se da cuenta lo alto que se está aquí. La altura me está pegando pero trato de mantener un ritmo constante. A medida que avanzo llego a una parte del camino que parece una serpiente pero en vertical con cambios de terreno muy pronunciados. Todavía me queda una milla más. En este camino no hay ni un poquito de sombra. Es fácil sentirse acalorado y sin aliento pero el paisaje es tan hermoso que te da la energía para seguir adelante. Creo que ya casi llego. Una hora y media después... Llegué. Esta caminata dura y empinada termina en esta meseta abierta con increíbles vistas panorámicas de la ciudad de Page, la montaña Navajo, el cañón de Glen, el río Colorado y el monumento nacional Vermillion Cliffs. Una aventura de tres horas subiendo y bajando que pusieron a prueba mi resistencia y determinación más de una vez pero que me recompensaron con una experiencia inolvidable y un paisaje impresionante.